Aquí lo que más se ha notado es, sobre todo en la verdura, el tema de Almería, las fresas que vienen de Huelva, es lo que más se ha notado, pero a ver, hay de todo, no hay desabastecimiento. De momento hay. ¿Hasta cuándo? No lo sé. En esos productos no mucho, lo que nos ha notado es los pimientos y en la bachoqueta, que había menos. De calabacín y todo se ve que había bastante, pero productos de bachoqueta y todo el rollo ese se ha notado. De verdura no hay nada. De Almería dicen que están cerradas las paradetas y no entra nada de verdura. Pues mañana, previsiones, nada. Nosotros es que, porque yo como tengo la cámara, pues lunes, martes, miércoles estaba comprando y ya sabiendo que esos dos días va a haber problemas con abastecimiento, pues lo tengo en la cámara. Pero vamos, lo que hay de verdura en el mercado de abastos no hay nada. Yo creo que en la bachoqueta, lo poco que quedaba, un 50% se puede decir que valía más de lo poco que quedaba. Yo creo que, bueno, un precio normal, que lo que se podía vender sobre 5 euros el kilo, ahora valdrá sobre 8. Hay mucho temporal y no hay casi nada de pescado. Luego también están de huelga por lo de la gasolina, en el norte, en todos los sitios de España. Y luego, aparte también, las fallas. Aquí hay muchos falleros, entonces han cerrado. Que mira, por un lado ha venido bien, pero por otro lado, imagínate el panorama. Pues producto, por ejemplo, de playa. Pescadillas, salmonete, todo lo que es de playa, tipo así de playa. Sepia de playa tampoco. También compramos muchas cosas del norte. Ha venido poquito. Bueno, tenemos poquito, pero claro, no vienen los camiones. Entonces, a ver si se va animando un poco más. Gracias. 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 Gracias.